Música Nuestra misión es encontrar a Silvia Cruz Huanca, dirigente cocalera de Yungas de Bandiola. Nos proponemos conocer en parte la vida de los campesinos productores de hoja de coca en Bolivia, que se debaten entre la defensa de su identidad cultural y el estigma del narcotráfico. Aquí como en todo, hay más de una verdad. Música Pero, ¿dónde queda Yungas de Bandiola exactamente? Música Desde La Paz, la capital de Bolivia, son aproximadamente 5 horas de viaje hasta la ciudad de Cochabamba. Música Por fortuna, esta vez Silvia atiende el teléfono. Inmediatamente le pedimos conocer la región donde vive. Ella dice que serán dos horas de viaje a pie. Como gran parte de los campesinos indígenas, Silvia vive entre el monte y las laderas de la ciudad pobre. Los años de experiencia enseñan algo, por eso le pido una entrevista en la ciudad, antes de partir al monte, para asegurar la base de esta historia. Nunca aquella decisión fue tan acertada. Porque le pido a Silvia que dibuje en un papel la ruta hacia Yungas de Bandiola y entonces mis temores echan cuerpo porque cada trazo que Silvia marca son cuatro horas de caminata cada uno. Y el temor crece porque los preparativos indican botas de goma como condición indispensable. Luego sabríamos por qué. Sin vuelta atrás, partimos a las 3 de la mañana. Son todavía cuatro horas de viaje por carretera hasta el lugar. Silvia viaja con un amigo francés que pregunta si hay murciélagos y ella responde que una vez la mordieron en el cuello. Además, desde la carretera son otras dos horas hasta Parcha que marca el ingreso hacia la selva. A las 7 de la mañana entramos al monte. Creo que si el infierno y el paraíso se juntan en alguna parte, es Yungas de Bandiola. En el medio del bosque húmedo, tupido y fangoso, al que sólo llegan, como me dijo un campesino, los superhombres. No recuerdo haber pisado una sola vez en terreno plano en más de 18 horas de caminata. Las patas de las mulas me hacían pensar en mis rodillas que después de cuatro o seis horas de caminata, comenzaron a dolerme gravemente. El asunto se complicó cuando mi pie derecho se hundió en un pantano y la bota se llenó de barro, de modo que no podía caminar con lobo adentro porque resbalaba. El dolor se hizo realmente insoportable. Me lavé en el primer lugar que encontré. Silvia me amarró un pañuelo en la rodilla para que pudiese caminar por lo menos hasta la mitad del camino. El amigo francés respiraba agitado, rogando por llegar. Henry, el camarógrafo, ya no podía más. La búsqueda de la machu coca estaba en peligro. Llegamos destrozados diez horas después al primer lugar habitado que encontramos. Pasamos la noche sobre maderas acompañados por decenas de pulgas. La peor noticia posible para Silvia y para nosotros fue que la machu coca del dueño del lugar había sido podada. Es decir, no había qué mostrar. Silvia logró convencernos para buscar la machu coca a pocos metros de ahí, que resultaron ser un par de horas de caminata. El retorno se pintaba espantoso por la demora que ya llevábamos. Nos agarraría a la noche. Y así fue. Henry y yo no teníamos linterna, pero desesperábamos por salir. Por eso caminamos como drogados por el propio dolor. Mi rodilla estaba destrozada. Creía que si paraba de caminar no podría seguir más. Y tenía razón. Porque el único momento en que paré, a más o menos 200 metros de la meta, ya en parcha, de noche, ya no pude más. Habíamos caminado un par de horas en plena noche. Y cuando llegamos a la cascada que separaba el camino de parcha, no se veía nada. Era solo el ruido de la inmensa cascada y no me animé a cruzar. Henry lo hizo y volvió a recogerme desesperado. Yo ya no podía caminar y lloraba de dolor. Casi colgada de sus hombros, casi a rastras, llegué hasta parcha. No daba ni un paso más. Por si fuera poco, el auto tenía una llanta pinchada. No había cómo levantarlo para cambiarla. No sé cómo, pero lo hicieron. Silvia llegó 20 minutos después, con el amigo francés. Eran las 8 o 9 de la noche, ya no recuerdo. El camino a esa hora es peligroso, pero no importa. Partimos. Logramos cruzar tres pequeños riachuelos. Pasado el tercero, el auto no avanzó más por sí mismo. Se había roto el cable del acelerador. Las crisis son el mejor alimento de la creatividad. Así es que agarramos la cuerda que el campesino había usado para amarrar el mosquitero y Henry lo ató en algún lugar de modo que, a través de la ventana, él podía acelerar con la cuerda y yo dirigir. Con la ventana abierta, además, moríamos de frío. Henry y yo aprendimos a conducir a dos manos. No recuerdo cuánto tardamos. El asunto es que llegamos a Cochabamba a las 4 de la mañana del día siguiente, sintiéndonos egresados de algún posgrado en periodismo de guerra. La machucoca existe y ese era el argumento central de Silvia Cruz para probar que Yungas de Bandiola es una zona tradicional de cultivo y evitar así la erradicación. Buscamos su verdad y la encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!